Asesino de Infinity Estuve disparando Bueno, vamos a continuar Ah, y agarramos su maldito escudo otra vez Ya van dos partidas que me tocan Que agarran los escudos Vamos, mata el escudo, mata el escudo No, no ¿Qué pasó? Vamos por aquí Vamos a matarlo No, no, no Ah, le iba a soltar el cachazo Venga Vamos No, no, no Buena Ah, muerte doble Uy A ver, sí No, perdemos esta partida Ya llevo rachas De dos partidas perdidas Ah, le surtieron ahí dos balados Uy, mátalo, 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 mátalo Dejen one shot, eso Ay, no veo nada Vamos Vamos a seguir por aquí Y ya se surtieron a dos amigos Uff El maldito se salió No, 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 estoy con el sniper No, y atrás de mí Vamos a cambiar el periodo de batalla A ver, ¿qué tal nos va? Buena Uff 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 Granada Me dejaron Un poquito escudo No manches Buena Retrocede amigo Retrocede Retrocede Ah Me están lloviendo granadas Me están lloviendo granadas No No Inicial Protector Ah, es una medalla Muy bien Uy, uy Una granada por ahí Aquí hay otro vato Uy, me la pegó Me la pegó Me la pegó No, no, no Espero que no Espero que no ¿Qué pasó aquí? Me bajé Aquí Vamos Matarlo Eso Uy Una granada Uff Están todos aquí Uy Sí, me bajó Ya tenía el escudo a la mitad Apenas Vamos equipo Tenemos que ganar esto Muy parejo Uff 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 Buena Buena Ay, aquí me van a esperar Uff No, 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 no No me ayudaron Venga 200, 150 A diferencia de 5 muertes Venga, no vayas solos No vayan solos No vayan solos No, 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 no Lo van a matar Estoy advirtiendo Que no vayan No Granadas Espero que no me salgan por aquí Eso Buenísima Buenísima Venga Vamos a ver Vamos a ver Sí Sí, eso Por aquí Un rifle De precisión Sniper A ver si le logro dar No, 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 no Ah Esquivó todas Esquivó todas Ya agarraron el sniper Y me está bailando el maldito El maldito Le voy a reventar su culito ahorita A ver, vamos Granadas Granadas Sí Venga Van a ver Chetos Todos Ustedes Vamos Vamos Ah No No No, no, no No Se están lloviendo Granadas No Mátala No Granadas Ay Venga equipo Estamos empatados Bueno, estamos Nos van ganando por uno Venga Dale, 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 dale Eso es todo Venga Aquí, estás muerto Muerto Uh Yo también Yo también Uf A correr A correr A correr Eso es todo Venga Vamos a entrar todos juntos Uh Todos ahí Dejé Creo que a dos en one shot Y solo maté a uno A ver Uh Nos van ganando por tres puntos Es imposible Otra vez No Uno de mis amigos campeando ahí Que no haga eso Que no haga eso Lo van a matar Lo van a matar Me están lanzando granadas Quítate amiguito Quítate amiguito No, no, no A ver Aquí hay un tipo Con el sniper Tira en la cabeza Bueno Con la visión de Prometeo Es mucho más fácil Pero no la estoy usando mucho Buen equipo Buena Eso Uf Granadas Por aquí Aquí otra granada Ahí viene Ahí viene Bueno Buena Vamos a matarla Uf Eso Venga Me lanzaron una granada Dice un Prometeo Vamos a ver Por donde está Uh Está por aquí Uy Uy Recarga Recarga Uf No, 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 no Las granadas Vamos a matar a este Eso Por aquí Una granada por ahí No, 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 no No vayas No vayas No vayas Vamos a esperar el equipo Vamos a ver Donde está No puede ser Porque salí Tuve que haber esperado A mi equipo Venga Tenemos que ganar esto Es que todo el equipo Suele estar ahí O sea No quiere rodear al mapa Ay, maldición No, 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 no Nos van a ganar No, no, no Venga, venga, venga Tenemos que ganar esto Vamos a ayudarlo Por aquí ¿Qué se ocultó? Aquí abajito Esto de nosotros No, 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 no Me están disparando ¿Qué rayos? ¿Cuántos tiros a la cabeza son? Para que esté muerto No puede ser Venga Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Vamos Vamos Tracen Vamos Eso Guay, maldición La granada ¿De dónde salió? Ah 480 por 6 No, 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 no Por 6 Por 6 Por 7 Por 7 muertes Oh Vamos Uf Granada ¿Qué rayos? No Granadas 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 Se la pegaron Ay, maldición Es que De verdad Todo el equipo azul Está en No sale para nada No rodean el mapa Se quedan ahí totalmente Creo que no lo veo Y me la pegó Maldición Me están bailando Oh 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 Pues sí Cerca de la victoria Y están campeando ahí mismo No manches Mira Cómo campean Pero lo voy a subir A YouTube No manches Para que vean Cómo campea El equipo azul Eso amigos Eso no está bien No hagan eso Por favor No hagan eso Se ve mal Se ve muy mal Se ve de verdad Muy mal Uhhh Rayos 550 Ya Perdimos Pero que quede en claro Que estuvieron campeando El equipo azul Tuvimos que ir Todo equipo rojo Hacia su punto No manches Eso es campear Eso es campear Ah Y mira 29 Tengo la mayor puntuación Ay Qué campers Qué campers Bueno amigos Hasta aquí lo dejo Espero que les haya gustado El video El primer video De Halo 4 Que he subido Sí El primer video Espero les guste mucho Déjense en los comentarios Si quieren que suba algún otro juego O más de otro juego Y bueno amigos Espero que les haya gustado Que tengan muy buen día Y nos vemos Hasta el próximo video Nos vemos Adiós Chau Chau